Vamos al 161 El perro mola Y es adorable y tiene una armadura nueva pero Puedo acariciar a Ken también Ken se ha acariciado Pero antes Tengo una lanza nueva para ti, no te resistas Y creo que tengo zapas O algo Bueno, mira, no tienes tan malas cosas No te voy a mentir Tengo la lanza de la muerte Y puede enamorar, si te lo puedes creer Y zapatos de asesino Y no tengo ni idea ¿Tú de qué elemento eras? Tienes luz y oscuridad tal vez, ¿no? Revivir de vez en cuando Si te tiran a oscuridad, fíjate Para mí Oh, gracias, la lanza es un poco fea Pensaba que sería, se llama lanza de la muerte Parece que está roñosa Esa es la El ataque sorpresa Esa es La mecánica especial de tu arma Que está en robina Y le metes El tétanos a la gente Cuando la atacas Porque a lo mejor no es la forma más efectiva Pero eso tiene el robin Es como la lanza que tenías antes Pero Más oxidada No sé qué ventaja es esa Pero fíjate 20 más de ataque Y sigamos para arriba Uh, gratis Ay, mierda No he comprado mad bulls Ni cosas para revivir Ups Este no me ha visto Oh, mierda Me he saltado a la salida No, va a ser el mejor combate del mundo Pero a estos les afectaba Au Si les afectaba el hielo a los perros Creo que no Dejar de matar a Yukari Luz Eh, hagamos como que el hielo es la luz Necesito más SPs De dos ataques los puedo matar ¡Diarama, coño! Sabe hacer cosas el... ¿Qué? Sorprendido me hallo Pero tú tenías luz Tenías que haberlo usado contra los perros Eso es maltrato infantil Por Dios Ah, buen trabajo Esa es tu recompensa Esto es un gasto inútil de magia Pero, vea Total, tiramos para adelante Ah, tomar por culo ¿No sufle? Ah, sí sufle ¿Más personas que no puedo usar Porque tiene demasiado poco nivel? Pues como siempre Los cuartos Bien, bien Pensaba que me habían liado 31.000 Así total Joder con el chat En serio Es sábado por la noche Ya cuenta casi como domingo Debe ser eso Ups Espérate La salida estaba por atrás Eh, ¿qué pasa? Que estás en medio Del enemigo al que quería atacar Eso es lo que pasa Pero creo que voy a utilizar La técnica de los valientes Y huir Casi Oh, samuráis No A todos les afecta La luz Aquí Ken Te necesitamos Eh Note down Cuenta cómo hacer luz Porque no estoy seguro De que vaya a contar Yo mientras tanto No me equivoco Mabufula Que es con lo que más quito Con diferencia Así por lo menos Están tocados Ah, madadula No vale Hacer técnicas de oscuridad No vale Es trampa Eso es Blade of Fury Y eso que lo ha hecho Sin tirarse Carga de ataque Bien, chiquillo Creo que te voy a revivir A posteriori Solamente porque Puede hacerme eso Y matarme a todo el equipo Te pido a los samuráis No te puedes fiar de ellos Honorables Por los cojones Y Experiencia Supongo Me han engañado ¿Aquí? Nah Me han engañado Totalmente El chiquillo Ha revivido solo Yo no he revivido A ese chiquillo ¿Por qué estás vivo Chiquillo? Cojones Fuerza de voluntad Oye tú ¿Por qué estás vivo? ¿Sí? ¿Cómo has ¿Cómo? A ti te mataron O sea Vi cómo te mataron Tengo pruebas Creo Oye Yukari Cúranos Vamos a ver Como que nada De esto ha pasado El chiquillo Ha revivido Dentro de los muertos Mierda Botón equivocado ¿Cómo ha revivido Solo el crío? ¿Será la lanza? ¿Te alimentas De la muerte Y yo qué sé ¿Te vuelves más fuerte? Voy a ir Algún día Esquivaré a alguien No 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 Eso es malo Es el anillo Debe ser el anillo Mejor Ken Esta vez de verdad Intenta matarlos Con luz Se han tirado Más fuerte Me pueden matar De una Bastante fácil Así Ken ha vuelto A morir Esto es Mano Festival de mierda Ken Espero que puedas Revivir otra vez Pero vamos a salir De este piso Que estamos condenados Gran batalla Grandísima Vamos Espectacular Dame los cuartos Por lo menos Creo que está aquí No Dominion Dominion Pensaba que te tenía ya Buen trabajo Chiquillo Oye Él sabrá Voy a pasar De este piso Van a salir más Samuráis De los huevos De hecho Probablemente En todo este bloque De pisos Habrá Samuráis A casco porro Puedo subir un poco Más alto Tengo problemas Sintiendo lo que Vienen adelante Tú eres un Samurái No seas un Samurái Odio a los Samuráis Gracias Fuego No me hace la pena Cambiar de persona Por Dios A ver si el chiquillo No muere Esta vez El chiquillo Ririó con la mitad de vida Ya Pero no me hace falta Curarle ahora mismo Si total Lo van a matar Los Samuráis Son los mismos Que lo van a matar Si lo van a matar De una O sea Que es tontería curarle Ya se curará Él solo Experiencia A ver si el chiquillo Sube algo Aunque con solamente Un enemigo Poco va a subir Pero ¿Ah? ¿Samuráis? Venga ¿Por qué no? Que eso puede pasar Y ahí está ¡Ey! No hay Samuráis Fuego Bueno pues nada No tengo Maragi Ah Si tengo Maragi Pero Puede que falle No No ha fallado Guay Porque han debido a la oscuridad Ya Pero es un ataque físico No sé ¿Cuánto le queda al juego? A un ¿A un juego le queda Lo que te haya que dar? Si luego va a haber Persona 4 Que es básicamente Más de lo mismo No sé que estáis Me engañan Cuando juntan las cartas Mira He conseguido curar al crío Fantástico Yo dije que No sé No dije exactamente cuánto Dije que Uh Enemigo raro No me hace falta Pero lo voy a matar Solamente por deporte Deathbringer Uh Suena bien Espera Tiene Bastante Poca precisión Pero es buena Es Exagerada Vamos a traer la muerte Ea Yaja Mira Mira la espada Voy a tardar un millón de años En atacar con esto En el mundo Pero merece la pena No sé que les afecta O sea que les afecta el hielo Estas me encontré antes con ellas O sea que sí No voy a decir Que día termina Primero porque no me acuerdo Y segundo por los spoilers Maravillosos Nunca Podremos ver Lo que les afecta A sus enemigos Experiencia Vamos a tirar la experiencia No espera El arma Creo que está aquí Bien Martillo de ogro Guay Oye chiquillo Que nivel Que nivel tienes Porque no estás subiendo Todo lo rápido Que esperaba que subieras Pensando que tenías Menos nivel Estás cansado Por favor No te esfuerces demasiado Que no Dice Ehh Va a ser Deficiente Por aquí Ehh Ataque sorpresa A un kilómetro por hora Ehh No me hace la pena Ni el esfuerzo Gasto más SP Del que debería Con estos menudos El chiquillo no tiene más nivel No sé por qué Pero pensaba Que tenía poco nivel Porque solo hemos llevado Más al perro Que el chiquillo Y generalmente Ha sido mutualmente Exclusivo 1113 O 33 Uh No tengo a esa persona Definitivamente A esa sí que no la tengo Y creo que está aquí Al final Guay Kurama tengo Creo que te podía fusionar Pero no te he llegado a tener Así que Bien Y Ehh Un mes Para atacar al enemigo Pero merece la pena Cago en los putos Samuráis Crío ¿Crees que esta vez Podrás sobrevivir? Porque si no Siempre puedes volver A revivir Como siempre Ken Knockdown Mi enferma bufula No los voy a matar De todas formas Pero No me queda otra Uno está congelado Puede ser una ventaja Posible No ataques cuerpo a cuerpo Y eso técnicamente Es cuerpo a cuerpo Y no has quitado Una mierda ¿Puedo atacar? Gracias juego El chiquillo no va a morir Por una vez Nada Basta No creo No lo vas a matar Con cruel attack No te ha funcionado Antes no te ha funcionado Ahora lo ves Oh Ha perdido el turno No me lo puedo creer Aquí cinco ¿Quieres atacar cuerpo a cuerpo Otra vez? Vamos A por ellos ¿Sabes qué? Vamos a por ellos Ha funcionado Digo Alguna vez tenemos que darle Esquivan cuerpo a cuerpo Pero a veces le das Y a esa persona Sí que la tengo Experiencia No me queda otra Fácil y sencillo Algo dentro Que ya ha cambiado Black Frost Está ligeramente Más cheto Al máximo Porque le hace Muchísima falta Ergoscale ¿Eso será para el robot? ¿O para las tías? No me hace la pena Comprobarlo Vámonos Será para el robot Supongo Y por ahí Definitivamente Super al máximo No era Pero por aquí Tal vez Eh Bueno Esta es gratis Vuelta Equipo He visto Que han penetrado Hemos ganado Hemos ganado Gracias a La ayuda de todos Bueno Hostia Dinero Tal vez No, porque no El dinero siempre es bueno Es dinero 31.800 Me parece Decente Y para adelante Este enemigo No me cae bien Y lo he visto El fondo es demasiado oscuro ¿Será posible? Siempre hay algún tonto Tengo que tirarle bufula No es la mejor técnica de hielo Que es la lástima Si tuviera la técnica buena de hielo Con Black Frost Se podría liar Partísima Ha cargado el ataque Como lo dejamos acá Una vez más Morimos Todos Jamaón Pero tú Eso no es de oscuridad Ah, no es de luz Buen fallo No están regando cuerpo a cuerpo Lo cual es una novedad Buen trabajo equipo O una vez Debe ser el bañador Oye, se ha cortado el live stream 170.000 yenes después No Parece que le ha dado algún Parón Pero ha vuelto No ha sido Vale Bien Vámonos para adelante Vamos a innovar a este enemigo más todavía Y no Creo que falte mucho Para el siguiente subjefe Me lo estoy oliendo Siento una presencia fuerte Pero no sé exactamente Donde está Por favor Ten cuidado Gracias Eso es bueno Supongo Uh, rojo Estoy en 175 Todavía no son los enemigos Que quiero Pero a lo mejor Puedo hacer algo Con las mierdas lunares Que me dan estas Y hoy va a ser el día Que me voy a tener que beber Los mad bulls Estoy gastando Como si fuera gratis Es el día en el que Sacrificaremos los mad bulls Para poder llegar Hasta donde tenemos que llegar Y para el siguiente día Se me va a olvidar Comprar mad bulls Y tendremos que enfrentarnos A la última parte De tartarus y mad bulls Eso va a ser interesante Eh El arma tal vez Fácil Otro martillo de ogro El char Ya está empezando A fallar otra vez Yo no sé Qué le hago Bien Creo que esa es La salida definitivamente Un enemigo que no me interesa Especialmente Y No hay ningún regalo Vámonos para arriba Sí, total Eh El enemigo puede estar Más cerca de lo que esperaba Ya me olía yo esto Dejadame Comprobarlo otra vez Uh Tentador Pero puede que el enemigo De repente Está en el siguiente piso En el siguiente Dos pisos Uh Puede que no vaya a salir Tan bien como esperaba Una vez uno de estos Si fuera Que normalito Para ser un millón Qué hostia Qué hostia Uh Crío No vaciles No te flipes Que tampoco es pa' tanto Que te lo he dejado Ya Tiernecillo Al enemigo Lo encontré Está en el 180 No me lo esperaba Sabiendo que Un grupo de enemigos Que tengo que matar Están en el 181 O el 190 Todavía queda un poco Pero por favor Tenlo en mente Sí Quedan un poco Los huevos Quedan tres pisos Juego Vale Me parece correcto Y los Mad Bulls Van a tener que caer Va a ser la caída De los Mad Bulls Y van a caer Todos al esófago Pero fácil 1090 Lo veo correcto Más experiencia Oye Por lo menos Estamos farmeando Que da gusto Ej Eso del final Ha sido Muy mal gusto Menos mal Pero casi me esconden En la experiencia No sé por qué Los fines de semana Va a dar mal el chat Es Una cosa que no No entiendo Solamente los fines de semana Hay más gente Los días del diario Y Últimamente Y va mejor Lo cual no Tiene ningún tipo De sentido Pero es Twitch Funciona con Él Pensaba que lo había atacado Un recuento de votos Ataque normalito Esta espada No te queda a gusto Eso es malo Tengo por mi vida Cada vez que me hacen Un puñetera oscuridad O luz Buen trabajo Equipo Esto va muy bien Ataque normalito Aprender como se hace Perras Vale Más experiencia Y el chat Madre mía El chat 70.000 yenes más Esto es absurdo Creo que voy a comprar Más trajes Debería haber comprado El traje a todo el mundo Creo que en cuanto Consiga el documento Voy a poder El enemigo está En el próximo piso Por favor Ten cuidado No Espérate No Uh, tú eres grande Estos tíos samuráis Vamos a hacer una cosa Esta vez vamos a hacerlo De verdad Asignar objetivo Al samurái Gracias Con eso creo que me vale Un Mawful La más para el camino Y creo que a lo mejor No hace falta De verse los Mad Bulls Porque están En el siguiente piso De enemigos Y estos están Remuertos No ataqueis Cuerpo a cuerpo ¿Por qué cuerpo a cuerpo? Cuando fijo el objetivo ¿Estáis obligados A atacar cuerpo a cuerpo? No tiene sentido Pero venga Os quiero mandar Es una estrategia De mierda entonces Pues si están obligados A atacar cuerpo a cuerpo Ya deja de ser estrategia Dejar de ser nada Esa arma de nivel 8 Me gusta sin embargo Fácil Megatonrod No sé ni para quién puede ser Y ahora siento Me siento ligeramente mejor Al máximo Dentro de mi interior 56 no está mal El crío le daba envidia Y también quería No es por aquí ¿Por ahí? Este piso es largo ¿Dónde pijo estoy? No va a ser por aquí Parece no ser un revés ¿Qué es lo que se ha llevado a esto? Discharm Una tontería de recompensa Cuenta abajo a Yukari Vámonos Tal vez debería luchar Contra alguno de estos Siento que mi nivel No va a ser el óptimo Ah mira Ya no tengo lección Mi último Mi último Mi último Mi último Mi último Mi último Creo que intentaré Rusear hasta el café Paso de verme Madbull Los Madbull Son sagrados Te enseñaré un auténtico Poder 86 Aquí Hiko ha quitado Más que tú Con las hostias O sea Tengo buen trabajo Yukari supongo Y ahora Ataquemos cuerpo a cuerpo Todo lo que me encuentre Porque paso de gastarme Las bebidas Que literalmente No tienen ningún otro uso Que vermelas Para recuperarme la magia A ver si la divina Era por aquí Y estaba al lado Y me he ido a tomar Por culo de la vida No Esto sigue siendo grande Y extenso No No Aquí no hay nadie Estoy en casa Mola que esto esté Como mal hecho Es que te suces una cosa Estás Literalmente Estás en casa No te pueden tocar Ah bien Mierda Ataque cuerpo a cuerpo Uff Uff Ataque cuerpo a cuerpo Son tres Esto no va a ser agradable Porque mis aliados No les quitan Mucho Que se diga Y solamente Atacar a uno A la vez Dime que No Porque se lo tiras A uno a la vez Solamente tienes Seguro que tienes Mahama O algo 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 Atacar a varios A la vez Chiquillo Deja de hacer El canelo No es agradable Pero tampoco Duele una barbaridad Os los he dejado Preparados Con un ataque Múltiple Oh Gigantic Beast Maki también Nos los esperaba Vale Puede hacerse Menos mal Tampoco Gastéis Esa magia No vaya a ser Podrías curar Dukari Tienes la vida regular Pero bueno Creo que si le doy Bien Fantástico El arma Aquí Caguen Ya tengo a la persona Se desvanece la carta Pero de repente Ha salido Oportunidad doble Claro que quiero probar ¿Quieres al tío de hielo? Al tío de hielo Al tío de hielo O al mono Al tío de hielo Fácil Bueno fácil Eran 3 de 5 Posibilidades Y lo prefiero a Dominion Creo que Sí Dominion Le pueden dar por culo Ya lo fusioné con alguien O sea que Y luego me volvió a salir O sea que Dominion Se puede ir a su casa 777 De experiencia Fantástico Crecimiento 3 Wow Crecimiento 2 Y crecimiento 3 Va a subir más de nivel No luchando Que luchando A lo que íbamos Tenemos la vida baja Pero estoy A punto de subir de piso Y poder volver al primer piso Para curarme O sea que No debería pasar demasiado Sin embargo Si me curas Yukari Si me encuentro Con alguien Por ahí en medio No nos mata Tal vez Fantástico Por donde pijo Vamos He recorrido Todas las posibilidades Hasta llegar al Fantástico A la meta Y ahora no me encontro Con nadie Pero bueno El chat Se peta Mogollón Es persona Debe ser Algún motivo Particular Que odia a persona Esto o algo Hay tres enemigos En medio del piso Por favor Ten cuidado Y recuperaré mi magia Necesito magia Espero que los afecte Cuerpo a cuerpo Mi espada me gusta 180 ya No sé a dónde voy Vamos para allá Iba a guardar Por seguridad Que es lo peor Que puede pasar Que maten Tal vez Que maten